El 8 de diciembre de 1944, en esta cacería estaban cenando los oídos de las sierras que habían pedido a los caseros que les suministraran comida y alguna ropa también para pasar la noche. Fue sobre las 2 o las 3 de la mañana cuando se dieron cuenta que había algún jaleo, llamaron a la puerta y cuando abrieron se encontraron con que estaban cercados por la Guardia Civil y los voluntarios. La llamada fue el detonante del asalto. Y entonces fue a abrir el casero Ramón Lara. Cuando abrió la puerta se dio cuenta de que era la Guardia Civil y él gritó, ¡ay Dios mío que arruina! Y a partir de ese momento ya tiraron una bomba de mano. El casero prácticamente falleció en el acto. Se lió un tiroteo alrededor de la cacería. El resto del grupo de oídos, como pudo, saltaba por las tapias pero lo iban rematando conforme iban cayendo. Manuel recogió el testimonio directo de la hija del casero que tenía 15 años. Ella había preparado sorsales para que los guerrilleros cenaran. Quienes habitaban estas sierras tenían miedo a las represalias del régimen franquista. Son personas humanas que tienen miedo, porque están viendo lo que está pasando. Están fusilando a la mayoría de sus compañeros. Los demás están deportados en campos de concentración, en cárceles, pasándolos fatal, con torturas. Era habitual la relación entre los lugareños y los huidos que viviqueaban en estos parajes. Eran gente de su misma ideología. Despertaban mucha simpatía entre ellos y colaboraban. Colaboraban hasta que ya llegaba un momento en que sus huidas podían correr peligro y se apartaban. La tragedia ocurrida en este ahora apasible entorno se completará con la exhumación de la fosa de Marmolejo, cuyos trabajos previos ya han concluido.